A partir del 26 de enero inicia el calendario escolar en las instituciones educativas oficiales del distrito y siete de ellas implementarán a partir de esa fecha la jornada única escolar un proyecto piloto del Ministerio de Educación que pretende ampliar la cobertura educativa y mejorar la calidad de la educación pública en Colombia Fundación Piedes Calzos, Colegio María Auxiliadora, Institución Educativa Fernández Baena, Instituciones Educativas Nuevo Bosque y de las zonas rurales Leticia, Nueva Esperanza de Arroyo Grande y Bayunca y son los colegios que nosotros hemos postulado para el Ministerio de Educación Nacional con una viabilidad hasta el momento que nos han dado nosotros esperamos que iniciadas las actividades en el mes de enero o en el mes de febrero podamos arrancar con este proyecto Las instituciones tendrán jornada continua hasta las 2 o 3 de la tarde y los estudiantes de primaria contarán con desayunos y almuerzo a los de bachillerato solo se les ofrecerá el almuerzo además se reforzarán las áreas de matemáticas, ciencias y castellanos La idea es que nosotros con la viabilidad del Ministerio podamos hacerlo que los estudiantes puedan tener acceso a su programa de alimentación escolar La Secretaría de Educación Clara Inés Sagre aseguró que la posibilidad que el proyecto se extienda a todas las instituciones educativas del distrito es poco probable debido a que las sedes educativas no están diseñadas para albergar tantos estudiantes en una sola jornada por lo cual se necesitarían invertir en más megacolegios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!